Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en Google Pixel 7 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es una de las últimas, y aquí pulsamos, bueno, Idiomas e Introducción de Texto, la primera opción, y pulsamos luego más abajo, Teclado en Pantalla, y aquí aparece, bueno, el teclado Gboard, vamos a activarlo, bueno, está activado, es preinstalado, bueno, entonces pulsamos Gboard para acceder a Ajustes de Teclado Gboard, pulsamos luego Idiomas, la primera opción, y más abajo, Añadir Teclado, y bueno, aquí podemos añadir cualquier idioma al teclado, bueno, por ejemplo, Árabe, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo, Egipto, y en este paso puedes configurar un poquito el teclado, después de eso pulsamos Hecho a la derecha, y bueno, aquí, como ves, tenemos el teclado Árabe, aquí el teclado Español, vamos a ver cómo usar, bueno, ambos teclados, iniciamos un chat, bueno, da igual, y ahora como puedes ver aquí, usamos, bueno, el teclado Español, y para cambiarlo hay que simplemente pulsar este botón aquí, a la izquierda, o simplemente mantenerlo pulsado para ver la lista de teclados, y para eliminar uno de los teclados del dispositivo, bueno, del Gboard, hay que volver aquí, y simplemente deslizar el dedo hacia la izquierda, ay, perdón, volvemos a la lista de idiomas, y bueno, deslizamos el dedo, así, y como ves, bueno, el teclado Árabe ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.